Hola, soy la telepresidencia. Llegó la noche y espero que no me volví por atrás. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. El cabrudo hacia afuera, ya nadie le importa si vivo a la fuerza. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos